Un documento más, un acto muy parecido a este. Y decíamos, a ver, también hayamos pedido a gente un poco comentarios y tal, pero bueno, como aquí, a la gente le decía lo que le parecía, ¿no? Y va a estar yendo la sensación de que se va tejiendo en una red argumental y conceptual, que es muy espesa, o sea, que está muy bien grabada, ¿no? Sí, a mí me parece que ha sido... Yo soy vicepresidente de la Fundación. Pues está yendo de la vida. Sí, y quizá ha ganado un dato que los jóvenes no conocen. Fui el cabecet en las primeras elecciones democráticas una llamada candidatura a Ciudadal Independiente. Que no sacamos ningún concejal, pero lo hemos dejado. Bueno. No digas que se ponen que no, que se le ponen a los años. Digo que me encanta, que creo que hemos acertado con los valores, porque en definitiva todos os habéis metido en alguno de los valores de los otros. Es decir, que son todos los valores que están como integrados y al final terminan un poco con una buena política. Es decir, una buena política que en todo eso. Aquí lo definimos, lo que es la gobernanza, una buena gobernanza, con algo muy simplemente, otra manera de ejercer la política, otra manera de ejercer la ciudadanía. Pero como eso de otra manera lo dicen todos, pues tampoco nos viene a decir mucho. Esto lo hemos, ya sabéis que esto lo hemos ido lavando en varias reuniones y tal. Y yo, en el partido, en casi todas, y entonces iba dándole vueltas a este concepto de cómo es la política, cómo debe ser la política. Y me fijé en otras áreas. Y de repente me encontré un artículo de un profesor de Sáenz que hacía una comparación entre las comunidades de propietarios y la política. Y decía cosas como muy simples, muy sencillas, pero también me dice, dice, en una comunidad de propietarios, hay propuestas y tal, pero al final, qué es lo que decide, lo que vale, lo que apuesta. Dice, eso no pasa en la política. Dice, hay propuestas, dice, y vienen, y a lo mejor hay uno que dice, oye, en la casa de ahí han hecho esa maravilla. Dice, no, no, si no lo podemos pagar, no lo hacemos. Es decir, comparándolo un poco con otra área, el área de las empresas, es decir, el área de las empresas es el área de las empresas. Se acaba de aprobar un código de buenas prácticas que a mí me encanta algo que destaca, ya sabéis que es voluntario, pero dentro de esa voluntaria, dice que todas las empresas que es conciencia en bolsa, al final, en sus juntas generales, tienen que decir cómo cumplen esas reglas de tecnología, o explicarlos por qué no las cumplen, o por qué no se han propuesto cumplirlas. A mí me parece que ese concepto de cumplir y explicar me parece fundamental en política. Eso podría encajar perfectamente en lo que debería ser una gobernanza. Luego resulta que yo me he encontrado, luego os diré de dónde es, unas maravillas de gobernanza, que bueno, es que es una maravilla, de verdad, o sea, y luego os diré de dónde viene. Una forma de gobernar desde la cercanía a la población, en un par de la gestión pública, apostando por unas instituciones modernas, eficaces, con servicios públicos de calidad. La modernización de la administración es buen servicio a la ciudadanía, dependeremos los intereses generales, con honestidad, objetividad, impartialidad, conciliaridad, austeridad y cercanía a la ciudadanía. Bueno, todo esto termina con algo que va muy en lo que nosotros pretendemos cuando dice que se impulsarán fórmulas diversas de evaluación ciudadana de la gestión local. Bueno, ¿sabéis en dónde viene esto? Este es el código de buen gobierno de la diapositiva. A lo choca. Y es que esto me lo he encontrado al final. Es decir, cuando yo quería decir que deberíamos de hacer algo de esto, resulta que ya lo tenemos como norma de nuestro ayuntamiento. Claro, entonces entra la filosofía de todo lo que estamos hablando, que el problema es cumplirlo, no es diseñarlo. Es decir, este documento, leerlo porque es que es realmente curioso y se ha publicado, pero yo, por ejemplo, no lo conocía. En la página web que dice gobierno, normas de buen gobierno, del ente de Zaragoza, aparece. Fijaros, no sé, yo he leído una cosa que me ha hecho mucha gracia y que me parece que puede ser una definición final de lo que puede ser un buen político. Te pongo las gafas. Habla a propósito de la historia famosa de Monedero, de si el dinero de Venezuela, la historia del estudio, ese que hizo. Y entonces dice, por ejemplo, que lo que podían haber hecho, es decir, el partido al cual pertenece. Es decir, por ejemplo, sin pretenderlo, el señor Monedero cometió una infracción cuando atribuyó a una sociedad patrimonial nueva un ingreso profesional anterior sujeto al IRPF. Ya ha presentado una declaración complementaria y corregido su acuerdo. Podemos repudiar la interposición fraudulenta de sociedades y otras gemas parecidas para defraudar impuestos. Lo sentimos mucho, nos equivocamos, no volverán. Me parece que es una manera de hacer política. Es decir, fijaros con las reacciones con esto que ha habido. Es decir, se ha limitado a ponernos a parir y ha habido el hecho y dice, no, pasa nada. Entonces yo pienso que esto es política, esto es buena gobernanza. Valorar lo que haces, tener en cuenta los errores, pedir perdón cuando se ha llegado, y explicar a lo menos lo que ha pasado. Que ha sido tan sencillo como eso. Ha sido tan sencillo como eso. Pero se ha declarado en el IRPF lo que no podía declararse porque había cobrado una sociedad posterior. Eso a mí me parece, he querido acabar con esto porque me parece que es como muy gráfico de cómo debería ser la programanza. Y luego, pues claro, apuntarse, hacer el buen gobierno, las normas de Bogotá. No hay un capítulo de Zaragoza. Si es que está... Pero la verdad es que, claro, esto tiene el inconveniente de que es todo lo que hemos hecho y todo lo que programamos con carácter general. Y por eso creo que, en cierto modo, creo que hemos dado un poco en el punto cuando después de hacer estas aclaraciones digamos, pues por ejemplo, hacer esto, esto y eso. Y eso es un poco lo que os quería contar lo que a mi punto y yo pienso interpreto un poco el sentido de la presentación y lo que es el amor de la moda.